Más allá de la comparación, la cuestión es, bueno, hay estas palabras, pero ¿qué más hará el señor Iglesias? Es decir, ¿qué decisiones va a tomar el gobierno del Estado, del cual él es vicepresidente, para acabar con una situación injusta que se está padeciendo en Cataluña a causa de la represión? Y estoy totalmente de acuerdo con Pablo Iglesias, pero estas palabras tienen que tener consecuencias y las consecuencias deben ser, evidentemente, que se debe apostar por la amnistía y por el fin de la represión.